El día de ayer se realizó un control en calle Pampa de esta ciudad arrojando un total de un solo conductor alcoholizado, un total de 30 alcoholemias y más de 80 vehículos que se controlaron, entre ellos se les controla también documentación. ¿Qué tipo de graduación tuvieron? 0.35, una graduación relativamente baja, pero estamos hablando de un conductor de moto y además la ordenanza que está prevista ahora, que es alcohol cero, prevé ya, obviamente, ningún tipo de graduación alcohólica que supere ese nivel. ¿Usted cree que los conductores están al tanto de esta ordenanza que está vigente? Yo creo que las distintas campañas que hemos llevado adelante y que estamos haciendo han empezado de a poco a tomar un poco de conciencia a los conductores y justamente la idea era meter un control la semana en un horario totalmente atípico a lo que se venía haciendo para ver justamente cómo estamos. ¿Están haciendo los controles con la policía actualmente? Sí, estamos controlando con la policía, de hecho este fin de semana vamos a estar haciendo controles en conjunto con la dirección de tránsito de la policía de la provincia de Nauquén y estamos haciendo también operativos sorpresa juntamente con la policía en distintas comisarias de acá de la ciudad. ¿Desde la implementación cuántas multas han hecho? Desde la implementación de la ordenanza se han hecho 7 multas hasta ahora solamente por alcohol positivo, 6 el fin de semana y una en el día de ayer. Gracias.